y buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 29 de LUNA NIGHTS ¿saben que? ahora se voy a prender los audios, alexa, lo siento que me desconecté por un buen propósito pero espero que alcance el cable no alcanza, ya alcanzó, ahora sí, vamos a hacer el capítulo número 29 de LUNA NIGHTS que prácticamente no me han soltado el jefe nada más que, no me se los faltan todavía, así que estos últimos capítulos van a ser de puro fail, fail tras fail hasta que logremos vencer al jefe que a su vez tiene un chico de modalidades y que no puedo vencer esta primera fase ya me la hace de memoria y es que todo tiene su chiste y es que todo tiene su chiste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no tengo energía! Eso me pasa por no ahorrar, güey. Me pasa por no ahorrar energía, güey. ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Azumale! no puedo güey, no puedo estúpida primera fase tengo que estar No, wey, me alcanzó con la mera punta. Ya me amantó el juego. Ese pinche ataque es el látigo eléctrico, no es difícil de esquivar, sino que quita demasiado, quita la mitad del HP. Así que... Tiene los goles de fuego. Ahí, ¿en serio que me alcanzó? Tiempo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no. Gracias. 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 a echarme wey, no se que es me quita un vergo wey, me quita un vergo, como le hago con eso a la primera ya la puedo matar en perfil wey, pero a la segunda no porque ya me prendí los patrones lo va a saltar, cuchillos lo espero, lo hace un ataque de fuego me desesperé, me desesperé tiempo cuchillos ataque de fuego aquí nada cuchillos tiempo cuchillos salto tiempo que asco salto 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 ¡Tiempo! ¿Se sigue? ¿Cortinas? No sé ni cómo sobrevivir. No, wey. Es que lo veo complicado porque no sé dónde vienen las pinches. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡ Perfecto No necesito Tiempo ¿Cortinas? Te dije cortinas wey ¿Cortinas? ¿Cortinas? No, wey, es que no. Ah, sigo vivo, sigo vivo, espérate. No, wey, es que es imposible, es imposible. Lo voy a intentar una vez más chicos, si no puedo, lo voy a dejar así aquí. Voy a grabar otra cosa porque vamos a empezar a estresar mucho. No, 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 no. No, wey, me alcanzó. No, 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 no. Qué asco. Qué asco, verdoso. Ahí está, por fin, wey, lo mancíen perfecto. Ahora. Ahí está. 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 No, 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 no. No, wey, es que es muy difícil, pues lo voy a intentar una vez más. No, 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 no. No, 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 no. No tengo hp, wey, piasco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vámonos!